Mi papá y mi mamá A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato A veces lleno arrancando y el otro tira pato